conversatorio de temas selectos de derecho internacional privado, al que nos acompañan en primer lugar, presidiendo este evento, nuestro secretario general de la Facultad de Derecho, maestro Ricardo Rojas, el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero, presidente de colegios de la Facultad de Derecho, maestro Eli Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, la maestra Diana Arley Villescas, catedrática de la Facultad, quien nos hará el honor de su ponencia, la doctora Leoba Castañeda, exdirectora de la Facultad de Derecho, el doctor Alfonso Muñoz de Coteotero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, la doctora Margarita Palomino Guerrero, directora del Seminario de Derecho Fiscal, el doctor Filiberto Pacheco, director del Seminario de Comercio Exterior, y así como maestros de la Facultad de distintas cátedras de derecho. Agradecemos a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por su apoyo para contar con estos espacios para la difusión del derecho. El evento que nos ocupa el día de hoy es resultado de la preocupación del Seminario de Derecho Internacional, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado y la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, de darle mayor difusión a los temas de gran importancia del derecho internacional privado, dado el gran auge de las relaciones privadas internacionales por el intercambio de personas, bienes y actos jurídicos con puntos de conexión en varios estados y la importancia que tiene en todos los aspectos jurídicos y distintas ramas de derecho, así como el panorama internacional en que nos encontramos y que se relacionan precisamente con el derecho internacional por cuestiones como las de migración internacional, operación procesal internacional, la protección internacional de los derechos de autor, el comercio internacional, relaciones laborales de la familia o mercantiles, entre otras, que nos llevaron a establecer este conversatorio que durará cinco días. El evento consiste en conferencias especializadas en temas actuales de derecho internacional privadas, transmitidas por el auge virtual de CUAED de la Facultad de Derecho, y así también como en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, que se transmitirán también por Facebook, dada la situación coyuntural en la que nos encontramos. En estas conferencias participarán catedráticos de la Facultad de Derecho propuestos de manera alterna por el Seminario de Derecho Internacional y por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado AC. Sin más preámbulo, solicitamos a nuestro secretario general de la Facultad de Derecho, maestro Ricardo Rojas Arevalo, nos dirija un mensaje e inaugure formalmente este evento. Maestro Ricardo Rojas, muchas gracias. Muchas gracias, querida maestra. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludar a la doctora María Leo Castañeda Rivas, al doctor Fabián Mondragón Pedrero, a la doctora Margarita Palomino Guerrero, al presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional, el maestro y doctor Alfonso Muñoz de Cote Otero, a la doctora Norca López, presidenta también del Colegio de Derecho Internacional Privado, a Filiberto Martínez, a la maestra Sara Arellano. Es decir, perdónenme si no los menciono a todos, no acabaría. Es un gusto ver a los maestros y amigos reunidos hoy en esta fiesta del conocimiento que arrancamos para esta semana del conversatorio de temas selectos de derecho internacional, organizado de manera espléndida por las maestras Lourdes Marlec y la maestra Rosa Jiménez Rodea. Esta será, sin duda, una gran aportación, una más de la facultad de derecho, la facultad número uno del mundo de habla hispana, según los rankings, no lo digo yo. Por actos como este, seguramente es que estamos también posicionados por maestras tan comprometidas, por académicos tan comprometidos con el trabajo y con su comunidad. Cada día vamos retomando ese concepto de comunidad y haciendo una comunidad más fuerte, donde alumnos y profesores nos destacamos por estar ávidos del conocimiento, algunos por compartirlo, otros por obtenerlo. Y es, en estos momentos, sin duda, hablar de estos temas son relevantes, ¿no? El día jueves vamos a celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Hoy por la mañana iniciamos unos conversatorios sobre el medio ambiente, sobre un pacto para tratar de vincular a todos los países al cuidado y a la protección del medio ambiente, ya como un derecho humano. Entonces, la facultad de derecho, no me canso de repetirlo, no se detiene. Gracias a sus profesores y a sus profesoras, seguimos avanzando, seguimos trabajando, no perdemos un solo día, tenemos un arduo trabajo en los seminarios, revisando tesis, aprobando tesis, dándole oportunidad a los alumnos de hacer el servicio social, hacer su tesis y tan solo en un programa de seis meses, ¿no? Cosas que en otro lugar y en otro tiempo serían impensables. Pero la facultad de derecho, con el gran compromiso de sus maestros y de sus colegios de profesores, hoy lo hace realidad. Estamos trabajando de veras a marchas forzadas, trabajamos con menos del 10% del personal, pero es un gusto. Y después de ver este tipo de eventos, lo único que podemos decir es, vale la pena ver los comentarios que se hacen a través de las redes sociales. De veras, es muy halagador para los que trabajamos día a día en esta facultad, para los que vivimos en ella y vivimos con ella. Entonces, para mí es motivo de alegría, de veras estar este día aquí reunidos. Y si me lo permiten, yo le quisiera pedir a la doctora María Leóva Castañeda Rivas que nos haga a favor de declarar formalmente inaugurada esta semana de conversatorio. Gracias. Ahora sí que me sorprende muchísimo y no estaba preparada, ¿verdad? Tengo aquí todo mi programa, pero es para mí un gran honor, señor secretario, esta deferencia hacia mi persona. Pues para mí hay temas de gran actualidad que a todos nos preocupan y felicito al Seminario de Derecho Internacional Privado, a las presidentas, presidenta y presidente del Colegio de Derecho Internacional Público y Privado, también al presidente del Colegio de Derecho, al director del Seminario de Comercio Exterior, a los presidentes de colegios que nos acompañan, a nuestra amiga Sarita, y me da muchísimo gusto que nuestro señor director y nuestro señor secretario general están trabajando arduamente a pesar de todas las adversidades. A pesar de que tuvimos tomada arteramente nuestra dirección o nuestra facultad, temíamos que los jóvenes se iban a quedar más tiempo, afortunadamente supieron manejar muy bien toda la situación y pues nuestros estudiantes están ávidos de conocimiento, están ávidos de ponerse al día, no cejan en su esfuerzo de seguir entrando a las redes, de seguir entrando al aula virtual todos los días para tener calidad, la calidad que está demostrada y que la calidad somos todos. La calidad nos las han reconocido a nivel internacional, no lo decimos nosotros, viene de fuera. Entonces es muy grato, muy importante el trabajo que se está realizando con todo y la adversidad, con todo y la pandemia. Me da muchísimo gusto ver aquí, no voy a decir los nombres de todos y de todas, pero a muchísimos maestros muy comprometidos, pero a nuestros alumnos, a los jóvenes que están por Facebook siguiendo este gran evento. Y bueno, ya después de este pequeño intervalo, que fue por la emoción de tener la deferencia, de declarar formalmente inaugurado este conversatorio en temas de derecho internacional privado, en temas relevantes, en temas que a todos nos ocupan y nos preocupan y siendo las, perdón, siendo las, trece horas con once minutos, me es muy grato y tengo el honor de declarar formalmente inaugurado este evento que será durante los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés para beneficio de nuestra comunidad y que todos y todas sigamos dándole lustre a nuestra facultad de derecho. Muchísimas gracias, señor secretario. Estoy muy emocionada, creo que estuve nerviosa porque me tomó totalmente de sorpresa. Es un honor para mí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro secretario general, Ricardo Rojas, por sus palabras, pero también a nuestra exdirectora, a la doctora Leoba Castañeda, por sus sentidas palabras llenas de espíritu universitario que nos motivan a seguir adelante. Y bueno, es tiempo también de escuchar, bueno, si no tiene otra otra indicación, nuestro nuestro secretario general. Solamente, maestra, solamente transmitir un saludo del señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, le comenté hoy temprano que teníamos este evento, de veras me pide que haga yo extensiva la felicitación para las dos brillantes coordinadoras, la maestra Marlec y la maestra Rosa, agradecerles este compromiso y les envía un caluroso saludo. Le hubiera encantado aquí, pero él tiene un acuerdo con el señor rector, entonces, pero me pidió no dejar de hacerlo. Saludos de nuestro señor director, a quien por cierto le mandamos un fuerte abrazo hoy con motivo de su cumpleaños. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general, maestro Ricardo Rojas, por sus palabras y extendemos esta felicitación a nuestro señor director, bueno, que pase un día muy especial. Y bueno, pues, vayamos entonces ahora a escuchar a nuestra ponente, nuestra conferencista, la maestra Diana Arley Yescas. Y bueno, antes de ponerle los micrófonos, quisiera hacer lectura de una pequeña síntesis curricular que nos ha presentado, que ella tiene mucho más acervos en su haber de curricular. Pero bueno, comentaremos. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad en Comercio Exterior en la División de Estudios de Postgrado de la misma universidad. Con 12 años de antigüedad como catedrática de la Facultad de Derecho de las materias Integración Económica y Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su práctica profesional cuenta con 20 años de experiencia en temas relacionados con Telecán, OITEMER, así como la defensa de los intereses de productores nacionales, importadores y exportadores en investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional. Lo anterior ante la Secretaría de Economía, tribunales federales y paneles internacionales establecidos de conformidad con el artículo 1904 del Telecán. Punto como asesora del grupo de trabajo encargado de evaluar los impactos del Telecán en el servicio agropecuario del Senado de la República. Actualmente se desempeña como asesora externa de diversas firmas de abogados especializados en comercio exterior. Le damos entonces la más cordial bienvenida a nuestra ponente que nos hablará sobre el arbitraje comercial y medios alternos de solución de controversias para despertar un diálogo con todos los maestros y también con los asistentes en Facebook, diferentes alumnos. Y le haremos llegar algunas preguntas, si usted nos permite, maestra Diana Arley, y le agradecemos su presencia y que haya hecho un espacio en su agenda. Le damos el uso de la palabra, maestra Diana Arley. Muchísimas gracias, maestra Lourdes Marley, sobre todo por la invitación. Es una distinción muy grande la que nos pueden prestar a cualquier catedrático de la facultad de estos espacios. Un saludo a todos los maestros que nos están acompañando. Quisiera iniciar con la frase de Nadie Aprende Solo, uno de los máximos postulados del pedagogo Paulo Freire. Yo creo que no hay maestro que pueda decir que el mayor aprendizaje que puede obtener viene a partir de la interacción con las personas con las que nos toca compartir un aula. Estos eventos yo felicito y agradezco muchísimo nuevamente tanto al Seminario de Derecho Internacional como al Colegio de Derecho Internacional Privado y a la Academia de Derecho Internacional y Comparado. Por supuesto, a nuestro secretario general que nos acompaña, el maestro Rojas Arevalo. Y por supuesto, agradecer al director Raúl Contreras Bustamante porque estos conversatorios y todos estos eventos, como lo mencionaban hace un momento en la modalidad virtual, viene a reafirmar una de las razones que sustentan por qué la facultad de Derecho hoy tiene el lugar que tiene. Y en gran parte se debe y también hay que reconocérselo a los alumnos, que son los que nos impulsan constantemente para realizar este trabajo. Y este tipo de conversatorios y la ponencia, la conversación que yo traigo solamente como un planteamiento, porque aquí hay muchos académicos, yo no puedo pretender venir a enseñarle absolutamente nada a ningún académico, pero hacerle una conversación y yo me quiero jactar ahorita de ser un poquito más como una ponente, de venir a poner en la mesa temas de discusión interesantes, novedosos, retos. Pues sí, son críticas, quizás no todas son positivas, pero de eso se trata el sistema jurídico, de impulsar esa crítica, porque este tipo de eventos yo lo veo como una rendición de cuentas. Nosotros los académicos de la Universidad Nacional tenemos la obligación no solamente de acompañar a ciertas personas, nuestros alumnos en un conocimiento, sino que nos debemos a toda la nación. Y estas modalidades virtuales son una forma extraordinaria de demostrarle a esa nación que nos sostiene, a la que nos debemos, que aquí estamos rindiéndoles cuentas y que el conocimiento tiene que ir más allá del espacio de nuestras aulas. En este sentido, yo quisiera empezar a plantear un poquito de qué van estos mecanismos tan novedosos que son hoy en día la solución de diferencias, estos mecanismos alternativos. ¿De dónde surge todo este tema? Bueno, pues mi propuesta es ser un tanto analíticos, no traigo una exposición conceptual, para ello hay muchísima bibliografía, que pues es mejor que cualquier concepto que yo les pueda venir a dar aquí y ocupar lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Bueno, los mecanismos alternativos de solución de controversias son una tradición anglosajona, que tienen una gran popularidad en el derecho internacional, tanto público como privado, y efectivamente empiezan a tener un auge muy fuerte por la gran dinámica que empieza a tener el comercio. Creo que el comercio es una de las áreas que impulsa con mayor dinamismo estos mecanismos arbitrales. Tienen muchas razones que los generan, la primera de ellas podría ser las relaciones que se tienen comerciales, económicas, los intereses que se tutelan entre sujetos de derecho que no están en el mismo territorio, que no están sujetos a la competencia de las mismas autoridades, y que evidentemente como una cuestión natural, inerte a las relaciones humanas, pueden surgir diferentes. Y los abogados mucho de lo que nos dedicamos es a tratar de aplicar lo que las partes creen que entendieron cada una por su lado. Esa es un poco la razón de los litigios. Entonces, estos mecanismos de solución de diferencias, los alternativos, tenemos varios, tenemos los autocompositivos, tenemos los heterocompositivos, donde ya vamos a hablar propiamente del arbitraje, bueno, pues van desde una mediación, una negociación, una conciliación, las partes pueden llegar a un acuerdo entre ellos para dar una solución al conflicto que surge de sus relaciones, o bien pueden utilizar una tercera persona para que los acerque a una posible solución. Y si estos mecanismos de negociación, los autocompositivos, no funcionan, bueno, pues tenemos la opción de alternativamente a las instancias jurisdiccionales y administrativas de cada uno de los territorios acudir a estos mecanismos arbitrales o alternativos de solución de diferencias. Razones hay muchas y hay de ambos lados. Un aspecto que debemos tener muy claro los abogados son ese contexto económico, social, que rodea todas aquellas normas y sistemas a los que nos dedicamos a profesionalizarnos. Por parte de los estados hay un montón de intereses para impulsar estos sistemas. Y solamente tenemos dos vías de escape. Evidentemente hay una congestión judicial. Los problemas y los litigios van siendo cada vez mayor en número. Y esto evidentemente tiene una relación directa con las condiciones económicas que permanen a nivel mundial. Es decir, no nada más de países no tan desarrollados o con menor desarrollo económico relativo o con relación a grandes potencias, ¿no? Todos tienen problemas económicos, todos hay un problema ahí que congestiona a los órganos jurisdiccionales. Y el tema de la eficacia de los mecanismos de solución de diferencias en los judiciales, o sea, en los alternativos que vamos a revisar hoy, no solamente es un tema de equidad, de justicia, de que la justicia debe ser eficaz, que debería ser suficiente tema. Aquí los estados empiezan a recoger esta dinámica por una necesidad económica. La parálisis judicial, la falta de una eficacia en la solución de controversias en los órganos del Estado también acarrea consecuencias económicas a nivel macroeconómico muy fuertes, porque hay una cantidad muy fuerte de capital en litigio detenido ahí y que también afecta a la rentabilidad nacional. Bueno, y por parte de los particulares, los objetivos son muy claros, buscan una mayor eficacia, el mayor tiempo de sustanciación de un litigio, se repercute evidentemente en costos, y hay un tema que no nada más es de México, la desconfianza en sus autoridades nacionales, es un tema a nivel mundial. Entonces ahí hay una crisis social que podría ser un tema aparte, pero este tema de los mecanismos alternativos, aparte de todos estos razonamientos, tienen como que esta última premisa, esa confianza que se puede tener en las autoridades nacionales, y entonces surjan los arbitrajes como un mecanismo mucho más confiable, mucho más objetivo. Razones, razones hay bastantes para apostar a esa objetividad y mayor imparcialidad. Por ejemplo, alguno de los elementos más atractivos que tienen es efectivamente, pues en México, la desconfianza que puede haber en agentes comerciales que están fuera del territorio, pero que realizan actividades con mexicanos, efectivamente la desconfianza puede estar desde la dilación en la impartición de la justicia hasta temas de corrupción, pero los mexicanos también tenemos mucho por qué desconfiar de otros sistemas, por ejemplo como el norteamericano, es decir, no nada más es una fórmula que va en un solo sentido, va en dos sentidos. Mucho problema es la forma de recepción del derecho internacional para los Estados Unidos, que generalmente se maneja sobre una idea de que tiene Estados Unidos una filosofía bajada a su sistema jurídico nacional de que es un sistema heteroaplicativo de adopción de tratados, es decir, el tratado internacional que se inscribe el ejecutivo no es una norma por sí misma en el sistema jurídico norteamericano, tampoco en el canadiense, y que esto se hace como para darle un poquito la vuelta al cumplimiento de las obligaciones de estos países en el marco del derecho internacional. Yo no lo vería tanto así o con esa, esa idea un tanto agresiva. A mí me parece que tiene razón el sistema de Estados Unidos y de Canadá. Cuando yo lo pienso, y en México el artículo 133 de la Constitución nos establece que los tratados son derecho interno, es decir, los aplicamos directamente como parte de nuestro ordenamiento jurídico, bueno, entonces yo me pongo a revisar la forma de creación de los tratados y resulta que lo suscribe una sola persona, que es el ejecutivo, porque él es el que tiene el monopolio de las relaciones internacionales y el Senado sencillamente lo ratifica. Bueno, entonces estamos hablando de que el ejecutivo es un superpoder legislador en nuestro país, y eso tiene un montón de problemas democráticos. La teoría de Estados Unidos que se basa en varios precedentes de la Corte, es decir, no nada más es una filosofía aislada, tajante para darle la vuelta a la responsabilidad internacional. Tiene precedentes como que los acuerdos no son auto ejecutables, que tienen el precedente de la política, es decir, la cuestión política, y todos estos precedentes se suman en un razonamiento que a mí me parece que tiene un razonamiento en el sentido de la teoría del Estado por la cuestión de un sistema federal y también una cuestión democrática. En suma, estos precedentes de Estados Unidos y también de Canadá nos dicen, no, el tratado no puede aplicar directamente a mis gobernados, porque tiene que pasar, la norma que yo les oponga tiene que pasar por el poder que los representa, que es el Congreso, y ese es el poder democrático que manejan ellos. Y también pues tienen el tema de cómo distinguen un poquito las cuestiones políticas de las jurisdiccionales, que es el principio del political question, es decir, cuando exista una cuestión política y el comercio se entiende como una cuestión política para el gobierno norteamericano, bueno, ahí el que le tiene que entrar y lleva la diferencia es lo que suscribe el ejecutivo y entonces el poder judicial en una cuestión de autonomía no puede ir en contra de eso, ¿no? Entonces es un tema también interesante analizar. Entonces ahí están las diferencias que podemos tener en las desconfianzas que existen o puedan existir en los sistemas jurídicos nacionales de uno y otros estados, ¿no? Entonces si vemos un poquito y nos adentramos en cuáles son estos mecanismos de solución de diferencias que tienen tanto auge, bueno, pues hay muchísimos para analizar y desde muchísimas ópticas su clasificación. Bueno, ahí estábamos platicando de cuáles son los objetivos para el particular, los objetivos que tienen los estados en sí mismos y sus criterios, no de estos recientes meses, sino de años hacia atrás y también y la otra que podemos tener es crear mecanismos que resuelvan litigios y que no nos congestionan los sistemas judiciales o administrativos de los estados. Entonces, esto es una consecuencia evidentemente y una inercia que se impulsa porque se ve como un atractivo para el comercio internacional o para las negociaciones comerciales de un mayor grado de confianza, de mayor grado de certeza y de una solución eficaz en caso de que exista un problema en esas relaciones económicas. Aquí estamos viendo un poquito cuáles son esas ventajas que se pueden ver o esos alicientes, los elementos atractivos que le podemos ver a los mecanismos alternativos, y es un poquito lo que veíamos, sí, es objetividad. El tema de los árbitros o los panelistas, porque ahorita voy a hablar un poco de todos estos sistemas, la verdad es que mucho se cuestiona, por ejemplo, la nacionalidad de los árbitros o los panelistas, y entonces la nacionalidad nos hace ruido porque pensamos que razón de la nacionalidad, entonces los árbitros van a tener una diferencia muy particular con la autoridad de la cual es nacional, y les voy a comentar aquí en la práctica, es todo lo contrario, miren, los árbitros no es su único trabajo, ser un árbitro, tienen trabajo primario en el área académica, o pueden ser abogados postulantes, y entonces eso nos da un resultado que tienen una experiencia los árbitros, en algunos sentidos, de litigarle y pegarle mucho al gobierno en los juicios en los cuales son representantes, entonces este escozor que se tiene con la nacionalidad de los árbitros, viene más de la propia autoridad que es un nacional, porque puede ser el caso de que están acostumbrados a litigarle en contra al gobierno, entonces este no es un tema que afecta la objetividad de los panelistas hacia las partes en el procedimiento, sino que al contrario puede ser una gran ventaja para ellos, tienen un mayor grado de especialización evidentemente porque los tribunales nacionales, bueno, pues no podemos tener una especialización tan profunda por salas, y lo hemos tratado de corregir en recientes años, pero bueno, la cantidad de temas tan novedosos y tan complejos que requieren exámenes muy acuciosos de temas que son muy ajenos al derecho, cuestiones comerciales y económicas, pero que se definen al final por una cuestión jurídica, y entonces estamos hablando de cuestiones de cómo funcionan los mercados, cómo funcionan ciertas industrias, hay árbitros que han dicho, yo no entendía muy bien de qué iba esta controversia hasta que llegué y me planteé en la planta ensambladora o en la planta de aceros, y entonces entendí el problema de la cadena de suministro, y entonces los que nos dedicamos a esto de repente ya somos un poquito como ingenieros y economistas un tanto frustrados, porque le tenemos que entrar muchísimo al fondo del tema que estamos revisando, entonces aquí yo lo que les quiero poner son varios temas de análisis, críticas de retos que pueden tener los diferentes mecanismos atractivos de solución de diferencia, que tenemos los autocompositivos, donde no necesariamente van a entrar a las partes a resolver un litigio, sino que llegan, se busca acercar a algún acuerdo, y tenemos los heterocompositivos que ya son propiamente los arbitrajes, y entonces tenemos como alternativos y arbitrales dos clasificaciones que yo podría extraer aquí que me interesaría abordar, cuando son particular contra particular, es decir, tenemos el interés en conflicto entre dos sujetos de derecho privado, son los arbitrajes comerciales internacionales que administran muchas cámaras, tenemos convenios internacionales por demás, la de Nueva York, en fin, pero tenemos otros que yo no clasificaría tanto de privados, porque estamos aquí en cierto tipo de arbitrajes y mecanismos alternativos que involucran los intereses de los particulares frente al Estado, entonces esto ha llegado a una escala mucho más grande que defender sencillamente los intereses entre los sujetos privados, hay que defender a los agentes comerciales del propio Estado receptor de su comercio, y entonces estos se encuentran más desarrollados y tienen un gran dinamismo, y tenemos muchísima experiencia ahí en ellos, que están en los tratados de libre comercio, pero también tienen muchos dolores de cabeza cuando ya se litigan, en el tratado se pueden ver fantásticos, pero en el litigio no son tan sencillos, y entonces pues tenemos aquí los arbitrajes que resuelven controversias entre particulares, muchísimos, muy conocidos, por ejemplo, aquí les tengo varios en pantalla, esto es a lo que les llaman los arbitrajes institucionales, es decir, los árbitros se encargan de resolver la controversia, pero tienen un órgano administrativo que son estas instituciones, y ahora aquí está la discusión interesante, y que nunca nadie ha aterrizado, y si ustedes tienen comentarios al respecto sería muy bueno, ¿es caro o no es caro un arbitraje? es el primer tema, bueno, hay arbitrajes que por ejemplo, el último que yo consulté, si la suerte principal no iba arriba de 64 mil dólares, la verdad es que las partes acaban poniendo, y eso les digo que es para salir prácticamente, si yo llego a resultar vencedora en el arbitraje, así, salgo perfectamente, tablas dirían por ahí, entre lo que es la suerte principal, y lo que me cuesta entre pagar el arbitraje, y pagar los honorarios de los abogados, hay unos que no son tan amigables en la cartera de las personas, la Canaco por ejemplo, tiene si mal no me equivoco, una tarifa por ahí más o menos del 16%, sobre la suerte principal, y pues esto depende mucho del número de árbitros, evidentemente siempre es un número neutral, y lo ideal es que sean tres, difícilmente encontramos en uno, aunque se llegan a hacer, manejan tarifas diferenciadas, si lo quieren muy expedito, si lo quieren en términos normales, y de eso también depende el costo, ahora yo me inclinaría a decir que efectivamente los arbitrajes, entre particulares, siguen siendo de transacciones, que económicamente son sumas muy considerables, y no nada más por el costo del arbitraje, sino porque si celebramos, o convenimos el arbitraje en un contrato, en el contrato comercial, a través de una cláusula arbitral, bueno, los que celebran contratos internacionales, en materia comercial, es porque se refieren a contratos, de operaciones muy cuantiosas, la verdad es que el comercio internacional, por ejemplo el de mercancías, o el de servicios, que no tiene una suma, tan considerable la operación, o la relación que se va a realizar, no se celebran contratos, es decir, si celebran contratos, por el comercio de mercancías, imagínense, de aquí a que te mando mi contrato, lo revisa tu abogado, me lo regresas, yo en dos días puedo celebrar una compraventa, la aseguro con una carta de crédito, y vámonos, el dinamismo del comercio no da mucho para eso, ¿no? Entonces, si la discusión no está en el costo del arbitraje, sí está, creo que, en aquellas relaciones comerciales, que son sumamente onerosas, y que entonces les vale la pena celebrar un contrato comercial, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para platicar, temas muy específicos de los arbitrajes, bueno, el órgano administrativo le facilita el trabajo a los árbitros, y el compromiso arbitral es todo un tema, porque podría parecer muy sencillo cuando lo revisamos, cuando yo estudiaba con el maestro Víctor Carlos García Moreno, y siempre decía al final, jóvenes comentarios, dudas o aclaraciones, uno decía no, porque gramaticalmente no le encontrábamos mucha discusión a las convenciones, pero cuando vemos el compromiso arbitral, que es la piedra medular del arbitraje, que es el que determina su competencia y su sometimiento, en la práctica a veces no es tan sencillo, si consideramos que hay acuerdos expresos, se reconocen los acuerdos tácitos, y podríamos decir, bueno, el tácito es cuando hay por ahí un intercambio de información, y como que en alguna comunicación, ahora por la convención del arbitraje comercial internacional, ya se reconoce incluso intercambios a través de medios electrónicos, bueno, como que yo desde Correo Desprendo, que sí quería hacer el arbitraje tácito, ahí podríamos discutir, y pensaríamos que el expreso no tiene un gran tema, y sin embargo lo tiene, han habido casos donde la relación de las dos partes contratantes es tan compleja, suscriben un contrato, por ejemplo hubo un caso, de un contrato que celebraban entre dos empresas, una era tenedora de una marca, la otra era una empresa, que iba a realizar el manejo de una licencia de comercialización, de una licencia para operación de hoteles, se celebra el contrato por unas razones fiscales, crean cualquier cantidad de empresas subsidiarias, suscriben las dos primeras empresas mencionadas, tanto la tenedora de la marca, como la que iba a ejecutar el contrato de licencia de esta marca, suscriben el contrato, había una cláusula arbitral ahí, pero evidentemente pues era una suma millonaria, la que se tenía que pagar mes a mes, y entonces se pide que se otorga una fianza, que quede una fianza por escrito en el contrato, y resulta que cuando se fueron estas partes al arbitraje, dijeron, bueno, pues es que aquí lo que me interesa es la empresa, sobre la cual se va a ejecutar la fianza, y dijeron, pero pues es que esa no es parte del convenio, de la cláusula arbitral, pero es que sí suscribió el contrato, no, a ver, agua, suscribió el contrato por lo que respecta a su calidad de testigo, en tanto que está otorgando una fianza, pero no está consintiendo expresamente el sometimiento al arbitraje, y entonces ahí se nos hace completamente ineficaz el arbitraje, porque de qué servía someter la controversia al arbitraje, si al final del día los daños y la reparación, en todo caso, que podríamos haber hecho valer a través de la fianza, no era parte que resolvió este grupo arbitral, efectivamente se sometió en su calidad de testigo, no en su calidad de parte de estar sometiendo a la cláusula arbitral. Entonces, hay que entender aquí que el consentimiento es la piedra angular del arbitraje, y no hay argumento corporativo que pueda valer para hacer eficaz estos sistemas. Otros temas que podríamos platicar, por ejemplo, de este tipo de arbitrajes, sería, aquellos que yo les venía comentando, estamos hablando de los que son entre particulares, y bueno, ahí tenemos varios temas, temas que pueden preocupar efectivamente la ejecución. Generalmente se dice o se le maneja de repente a los clientes que el arbitraje, pues tiene una duración determinada, entonces ahí hay una mayor certeza respecto a los tribunales nacionales. El problema es que luego no se les aclara muy bien, que ese tiempo no es el total. Evidentemente, miren, por una razón económica, incluso si lo pudiera decir, aunque no quiero que se une mal, pero por una razón de negocio, los árbitros tienen que respetar en la mayor medida de lo posible sus tiempos, porque esa es una parte del atractivo de que puedan prestar sus servicios las diferentes cámaras, es decir, la eficacia con la que resuelven. Pero a ver, la eficacia de estos grupos arbitrales funcionan, tienen muchísimas determinantes. A ver, una, primero se fija un calendario, un calendario de términos de plazos procesales, donde las partes, bueno, se les turnan las partes, y ellos manifiestan si se les hacen suficientes o no los términos, que más o menos está planteando el grupo arbitral o el árbitro, o si es el caso de que lo va a resolver uno solo. En ese caso, bueno, lo regresan dependiendo del tipo de pruebas, no es lo mismo nada más una litis que vaya sobre cuestiones documentales, sobre relaciones contractuales, que cuando estamos involucrando mineras, constructoras, que son la mayor parte de las empresas que buscan como un atractivo esta cuestión de los arbitrajes, por la parte técnica que tiene, porque al final del día la cuestión jurídica puede resolverse muy sencillamente, siempre y cuando entendamos a la industria. Si no se entiende la industria, la litis no va a salir. Entonces, ahí los abogados debemos tener cada día, de verdad, esa razón por la cual todos los que estamos, o la mayoría de los que estamos aquí, o si no nada más yo, que estamos en las áreas de humanidades, es porque en área cuatro de la preparatoria, quisimos huir de la física, la matemática, y todas esas ciencias, y resulta que ahora tenemos que entender de todo eso para poder resolver una ley jurídica, ¿no? Entonces, las prórrogas, esas son el pan de cada día en los arbitrajes, la verdad es que los árbitros es muy difícil que nieguen una prórroga, porque lo que se busca es llegar a la verdad sin importar esta fatalidad de los términos que manejamos en los órganos jurisdiccionales, son los órganos propios del Estado. Los arbitrajes últimamente han tenido prácticas muy novedosas, por ejemplo, que ya presentan simultáneamente los memoriales, pueden presentar simultáneamente la demanda y la reconvención, antes se tenía que hacer de forma escalonada, ahora se puede permitir que lo hagan simultáneamente, y eso agiliza mucho los plazos, ¿no? Pero todo esto depende de la disponibilidad también de las partes, porque no hay que olvidar que están en un arbitraje, pero están en un litigio, se están confrontando en un litigio, lo único que están buscando, o sea, ese conflicto que existe entre esas dos personas sigue existiendo, lo único es que se asegura un órgano que es más especializado, que esté enfocado únicamente en su expediente, esa es una de las razones, ¿no? Temas interesantes del arbitraje, la audiencia, a ver, las audiencias no son como en el litigio común, donde llegamos y las sustanciamos como de mero tránsito, la traemos muy preparada en papel, y es prácticamente un tema de desahogarla el día de la audiencia, las audiencias son el hito en estos sistemas, mecanismos alternativos de solución de diferencias, puede haber una idea de que el que va ganando el asunto en el papel, el día de la audiencia lo pierde, y lo pierde completamente, ahí vamos a notar la pericia de los árbitros, hay dos tipos de árbitros, y hay que llegar sumamente preparado a las audiencias como abogados, hay que entender la parte técnica, y hay que entender la parte legal, porque hay dos tipos de árbitros, los que dejan que las partes realicen su ponencia, den su intervención, y los escuchan con toda atención, y toman nota, pero hay otros que tienen mucha más experiencia, que llegan con mucho dominio del expediente, y empiezan a interpelar a los abogados, está increíble lo que me está exponiendo abogado, permítame interrumpirlo, para que usted me conteste esto en particular, y entonces ahí se nota el abogado, que tiene el mejor dominio de todo el tema, evidentemente se puede consultar, no es una cuestión de solamente estarla del abogado, se puede consultar con todas las personas que se lleven como asesores, incluso con las personas de la empresa, si la cuestión va muy técnica, las entrevistas con los árbitros, digo, con los peritos, que también pueden interpelar a las partes, el día de la audiencia, bueno, las audiencias son todo un tema, porque pueden durar días y días enteros, y aquí sí una cuestión de práctica, que muchos de los maestros que nos acompañan aquí, se la saben muy bien, pero para comentársela a los alumnos, que nos estén acompañando desde Facebook, aquí ser agresivo no se ve bien, el ser muy agresivo, y la agresividad no vende, incluso vende mal con un árbitro, en mi experiencia les puedo decir, que el arbitraje es un litigio muy diplomático, hay que irse con mucha seriedad, aquí no se emplean esas cuestiones de su inoficiosa, inoperante, ridícula, temeraz, demanda y alegato, esas cosas, aquí no se juegan, incluso se ven mal, y hay que manejar, sí, una idea de una cuestión muy diplomática, muy profesional frente al arbitraje, porque se concentran esencialmente en la cuestión del fondo, es lo que a ellos les interesa, ese tipo de cuestiones temerarias, aquí no juegan mucho y venden muy mal, ¿no? Entonces, en cuanto a la ejecución, porque ahí hay un gran tema, fíjense, hay países muy abiertos a la ejecución de los laudos, como podría ser Francia, pues evidentemente uno de los grandes creadores de estos sistemas, pero hay sistemas jurídicos nacionales muy cerrados, el Reino Unido podría ser uno de ellos, Estados Unidos podría ser el otro, y yo también pondría México, México no le encanta, ¿no? Y tenemos un montón de temas con las ejecuciones, porque depende de muchos temas, ¿no? Sabemos que evidentemente el arbitraje tiene un riesgo, difícilmente lo vamos a poder apelar, eso que nos encanta a los abogados, de si no puedo en la primera, en la segunda instancia, y si no me voy al amparo, y lo litigo durante años, eso en el arbitraje no va a jugar, porque lo único que vamos a poder hacer contra el arbitraje es combatir su nulidad. Entonces, el tema de la ejecución, por ejemplo, y teníamos, y ahí les va una de mi experiencia, algo que le prometía la maestra Lourdes Marlech, buscar, de esos errores que uno comete, pero se los traigo, porque los consejos se dan a partir de los errores que uno comete. Y entonces, cuando a mí el maestro Víctor Carlos García Moreno nos decía en clase, bueno, ¿Presente en el laudo debidamente legalizado? ¿Dudas? No, ninguna. Yo ya me quiero ir a la explanada, porque mi clase terminaba a las 12. Y entonces, cuando me cayó el primer laudo en mi vida, muy jovencita, 22, 23 años para ejecutar, y reviso la convención que me enseñaron, que es un laudo debidamente legalizado. ¿Y por qué nunca le pregunté a mi maestro? Y ya no estaba él para que yo le preguntara. Y entonces entramos en un dilema de hasta empezar a averiguar con Estados Unidos cómo le hacíamos para legalizar el laudo. Era un laudo que se tenía que ejecutar en México y había sido dictado en Estados Unidos por la Cámara Americana de Arbitraje. Entonces, yo les voy a poner algo en pantalla. A ver si logro que se vea un poquito, le tape un poquito la información confidencial que pueda tener por ahí. Y entonces, si ustedes ven, esto es la postilla de un documento. Les voy a enseñar qué tiene atrás el documento. Un laudo. Tengo un laudo apostillado. Porque, de acuerdo al abogado norteamericano, ya me lo había elevado a documento público, que era lo que yo le explicaba. Bueno, y entonces yo dije, puse una, dos, tres, va, y entonces tengo que decidir ahora si me voy al juzgado federal o al local. O al del fuero común. Y el consejo siempre es, los del fuero común los tramitan mucho más sencillos esas cuestiones de la ejecución del laudo. Porque también vamos a implicar un regreso de documentos vía diplomática a través de intercambios diplomáticos, ¿no? Para regresar al cumplimiento del laudo. Y dijeron, miren, los comunes lo hacen todos los días por 20 mil razones. Y ahí me voy a niños. ¿No? Y entonces resultó que dije, bueno, esto no va a servir porque me lo van a echar para atrás. ¿No? Bueno, resulta que ni la contraparte, ni siquiera el propio juzgado cuestionó mi laudo apostillado. Entonces, son temas de inexperiencia, eso se las cuento. Eso es para que ustedes duden. Los alumnos deben dudar siempre. Esa no le va a funcionar a nadie, ni siquiera sé cómo me funcionó a mí, pero bueno, ahí están un poquito los temas, ¿no? Entonces, en cuanto a la ejecución, híjole, hay un montón de temas, ¿no? Por ejemplo, esas cuestiones de, que yo les decía, para la ejecución de los laudos va a ser también, o ha sido un tema, y hay un montón de bibliografía al respecto, de aquellos consentimientos que se otorgan, que son expresos, pero no con toda certeza hay una forma de probar la emisión del consentimiento de la voluntad y la recepción de ambas partes, ¿no? Y entonces hay teorías y hay países que aceptan este tipo de teorías de, bueno, si hay de alguna forma un consentimiento tácito, bueno, pues yo lo voy a tener como sometiéndose al arbitraje, salvo que se excepcione, ¿no? Y entonces ahí va a haber un problema de ejecución, porque si en el país que se tiene como sede del arbitraje y sede del derecho conforme al cual se va a sustanciar, acepta esta teoría, bueno, pues el grupo arbitral puede resolver, pero si el país en el que se va a ejecutar estas teorías no son recibidas, ahí va a haber un problema enorme de ejecución del acto, ¿no? Entonces, ahora les quiero platicar y les venía diciendo, ¿no? De este tema que nada más se queda, es tan difícil este tema que no nada más se queda en los arbitrajes de entre particulares, sino que ahora ya estamos involucrando también a los estados, y este nos lleva a un tema un tanto macabro, miren, ventaja de los arbitrajes entre particulares, como tienen sus reglas, prácticamente, procesalmente, están muy depurados, tienen sus reglas adjetivas muy bien planeadas, muy bien esquematizadas, y si hay algún tema adjetivo que no esté previsto en los reglamentos de estas cámaras, o que no estén previstos por las convenciones, entra la determinación del grupo arbitral, no tenemos un problema, el problema es cuando involucramos a un particular con el Estado, un sujeto de derecho público con un sujeto de derecho privado, y hay un montón de problemas, porque entonces aquí los árbitros, que les llamamos panelistas, en la mayoría de los casos, no tienen esa facultad de determinar las reglas procesales, se tienen que ir al sistema supletorio, y ese es el derecho común, y entonces, un gran problema que lo quiero manejar con mucho respeto, es que a veces nos enfocamos en que los panelistas sean expertos en la materia central de la LIPIS, la cuestión comercial, la cuestión de inversión, la cuestión del dumping, la cuestión ETC, el problema es que si ese grupo arbitral no tiene un expertise, como lo debemos tener todos los abogados, en derecho procesal común, y en derecho constitucional, meten en cualquier cantidad de problemas al sistema normativo, es decir, a todo el sistema que prevé estos mecanismos, y que no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando incluso de derechos humanos, les voy a platicar por aquí un par de casos, para que vean cómo se necesita esta gran complementariedad y panorama, ¿no? Entonces, tenemos que estos arbitrajes comerciales, que se prevén en los tratados de libre comercio, pues nos revuelven aquí una cantidad de normas de derecho público y privado, para la legitimación procesal aplican unos, pero para las reglas de sustanciación del procedimiento, están parte en el tratado, parte en los reglamentos que crean, pero los reglamentos que crean, o que sustancian los procedimientos en estos mecanismos de los tratados de libre comercio, que son comerciales, son alternativos, y ojo, otros son nada más de impugnación, ¿eh? Híjole, la verdad es que se refieren a la presentación de documentos, los plazos, y unos plazos muy enredados, porque se empiezan a contabilizar a partir del primer día, y se va sumando, y luego le resto el de los dos términos anteriores, lo multiplico por el segundo, y le sumo el número que estoy pensando, a tal grado que todos empezamos a hacer un calendario, hasta entre contrapartes, nos intercambiamos los calendarios de conformidad, las cuentas que vamos llevando, hasta que la secretaría dice, bueno, este es el calendario bueno para irnos, ¿no? El criterio de revisión es decir, cuál es la limitación de la competencia en los arbitrajes entre particulares, es muy claro, se tienen que ir exactamente a la competencia, que fijan en la cláusula arbitral, incluso hay muchos casos en los que los grupos arbitrales, de estos arbitrajes entre particulares, pueden conocer en el grupo, en el arbitraje, solamente de ciertos temas de la controversia, pero no de todos, y esto se acepta, porque evidentemente nada más se van a declarar con incompetencia respecto de aquellos que no se incluyen en la cláusula, pero en estos arbitrajes comerciales alternativos de los tratados de libre comercio, eso no va, eso no juega, el criterio de revisión, es decir, se establece prácticamente su anulidad relativa, por obvias razones, que estamos frente al derecho nacional, y no tienen una imperatividad sobre la autoridad, entonces esto abre una cascada de planteamientos, que primero se cuestionó mucho, se hizo mal, se depuró, y que ahorita les traigo un par de ejemplos, creo que lo estamos haciendo nuevamente mal, ¿no? Y cuál es el alcance de lo que pueden resolver, ¿no? Y les voy a dar un par de ejemplos así, muy rápidos, de cuáles son los temas que se nos han conflictuado, en estos mecanismos, con alternativos de solución de diferencias en los tratados, me voy al de inversión, ¿no? En el T-MEC, efectivamente, porque es con el que más dinamismo tenemos, ¿no? La legitimación de la causa, híjole, es todo un tema, porque el derecho sustantivo que se tutela, está consagrado en el tratado, no en las leyes nacionales, pero los actos que van a vulnerar a la inversión, vienen y tienen su sustento, en el sistema jurídico nacional, en el administrativo, el constitucional, en fin, una cantidad de normas, entonces es bien complicado poder determinar, no es tan sencillo, y les voy a dar un caso, ¿no? Existió un contrato de una empresa, Desechos Sólidos de Naucalpan, que celebra esta empresa, efectivamente, con el municipio de Naucalpan, un contrato para la recolección de basura, y entonces, después de que, de un año, el municipio hace una auditoría, realiza la revisión de sus contratos, y dice, a ver, espérame, yo tengo un contrato con una empresa que se llama Dezona, y cuando le pedí los estados financieros para ganar, para garantizar la solvencia que tenía la empresa para cumplir con el contrato, ahora resulta que me estaba manejando la idea y eso lo vimos cuando se le adjudicó la licitación, pues resultaba que manejaba que tenía como una empresa holding una tercera empresa, y entonces me presentó a los estados financieros de esa tercera empresa, porque Dezona era sencillamente su subsidiaria, y resulta que ella investiga y no tiene ninguna vinculación corporativa, y entonces, evidentemente, el municipio de Naucalpan revoca el contrato, y entonces Dezona se enoja, porque dice, bueno, esa es una violación a mis derechos consagrados en la inversión, que es el principio a nivel mínimo de trato, en fin, el fondo no es muy relevante ahorita, pero fíjense, al final del día, entra el grupo arbitral, y entonces tiene que empezar a sustanciar todo el procedimiento, le entra la litis, después de un año y medio, dice el grupo arbitral, ¿qué crees? Yo no soy competente, ¿por qué? ¿qué crees? Mi competencia es para revisar vulneraciones a los derechos sustantivos que están en el tratado, y el problema que ustedes tienen es de cumplimiento contractual, ese tema yo no le entro, entonces fíjense, era un tema en ese entonces, que se tenía que sustanciar todo el procedimiento, y no fueron pocos, los arbitrajes de inversión que al final del día se declararon incompetentes, hoy el T-MEC le da una buena vuelta y lo soluciona bien, porque ahora ya se tienen que pronunciar prístinamente sobre su competencia, para no entrar en este deslaste de todo el procedimiento, ¿no? Bueno, la competencia sobre derechos muy particulares, y yo ahí les voy a poner, y ahí les voy a empezar a poner conflictos, entonces, el T-MEC tiene un montón de derechos sustantivos, que quedaban amparados, y que se podían, y podían ser materia de estos arbitrajes, del sistema de solución de diferencias, y manejaba el trato nacional, nación más favorecida, expropiación directa, expropiación indirecta, que la única diferencia, yo se lo pongo así muy fácil en clase, la expropiación indirecta, es cuando no estoy afectando la propiedad, sino el uso, goce, disfruta, disposición de la inversión, así de sencilla es la diferencia, ¿no? El nivel mínimo de trato, en fin, y todos los derechos se podían litigar, ante el mecanismo de alternativo, de solución de diferencias, pero resulta que el T-MEC agarré, le da una vuelta y dice, ¿qué crees que no? Ahora solamente me voy a ir por estos tres, y entonces, yo ahí nada más les dejo en la mesa de discusión, si no hay una afectación, por una violación a la progresividad de los derechos humanos, porque antes me tutelabas más, y ahora me, para la discusión podría estar interesante, pero resultaba que entonces ahora se limitaban mucho, o se tenía perfectamente limitado, que iba sobre esto, ciertos derechos sustantivos, pero de repente sale una empresa norteamericana, que tenía en arrendamiento plantas petroleras de México, y algún día, efectivamente por la cuestión del precio internacional del petróleo, Pemex se queda sin dinero, te tengo que bajar el pago de la renta, es decir, la renta que yo te pagaba, digo, que tú me pagabas, ahora te la voy a tener que subir, en fin, empiezan a entrar un tema enorme, y un tema que esta empresa, llamada Oro Negro, llevó a un arbitraje del capítulo 11, en materia de inversión, y dijo, ¿qué crees? Todo este problema viene, de que eso me lo está haciendo Pemex, de modificarme las condiciones del contrato, no por un tema de que no tenga dinero, un problema que viene del cambio del precio internacional del petróleo, sino porque me quisieron sobornar, me dieron la adjudicación del contrato, a razón de que yo luego les regresara cierta cantidad de dinero, y como no se las regresé, entonces ahora por eso me están dando por terminado el contrato, fíjense qué tema traían ahí los árbitros, resolver sobre cuestiones penales, sobre cuestiones de corrupción, porque ese tema, era el que definía si había una violación a los derechos sustantivos, fíjense qué temas le abren la dinámica a estos mecanismos, bueno, la definitividad efectivamente, es una decisión de, es un tribunal de última instancia, y se puede apelar ante tribunales nacionales, pasó en no pocas ocasiones, pasó en muchas veces que se apelaban ante autores nacionales, el caso de Metaclad, que fue muy famoso, lo gana en el arbitraje un estado, en el tribunal se modifica cuando se apela, y en fin, entonces, la alternatividad, ahí sí está bien clara, quien acude a los mecanismos de inversión del arbitraje, digo, en materia de inversión, ya no puede acudir a otros mecanismos igualmente competentes, que estén previstos en el sistema jurídico nacional, algo que en otros temas no es tan claro, la sustanciación se puede dar en tres sentidos, de conformidad con las reglas del CIADI, el mecanismo complementario, o las reglas del non-citral, la diferencia está en la ejecución, y la mayoría de los arbitrajes, salvo que me equivoque, prácticamente se pactaron las reglas del CIADI, hoy en día, la determinación, o el acuerdo que existe en el tratado, es que la diferencia es que si yo aplico las reglas del CIADI, tengo 120 días posteriores a que se emite el laudo, para poderlo ejecutar, salvo que se apele, o este, y en el caso del mecanismo complementario, el del non-citral, son menos días, son 90 días, ¿no? Entonces, ahí están más o menos las diferencias, ¿no? Ahora, el que le ha causado un fuerte escosor al sistema jurídico, incluso constitucional y procesal, son estos arbitrajes donde alternativos de solución de diferencias, por eso también lo quise hacer parte de esta ponencia, estas que resuelven cuestiones en materia de remedios comerciales, y que se asustaban en el capítulo 19 del T-MEC, y que los podemos agarrar bien su experiencia, porque prácticamente no se modifican en nada, ¿no? Entonces, revuelven un montón de temas estos, porque no tienen unas discusiones adjetivas completamente claras, las reglas del procedimiento que rigen estos paneles, la verdad es que no son muy exhaustivas. Entonces, fíjense, tienen un criterio de revisión de nulidad para efectos, está muy claro, desde el T-MEC, y se conserva en el T-MEC, que se van a manejar en el caso de México, por el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y entonces dice, bueno, a ver, panel, tú me vas a, le vas a dar un segundo ojo a lo que haya, este, determinado la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, porque, ojo, esta diferencia de los anteriores que hemos visto es alternativa en cuanto a la impugnación, no es de primera instancia. Y dice una frase bien sencilla, ¿no? El, el, el tratado, con base en el expediente administrativo, panel, sí, evidentemente, si es un recurso de alzada, no te puedes allegar de nueva información, eso es lógico. Te redacto que con base en el expediente administrativo, ¿dudas a alguien? Nadie. Pregúntenle al panel de manzanas. Ese panel, les voy a contar así en unos segundos de qué fue. Resulta que se lleva una investigación antidumping, que le termina imponiendo cotas compensatorias, a la exportación de manzana golden y red delicious originaria de Estados Unidos. Pero la asociación de productores de manzana de Estados Unidos se ve a juicio de amparo por mil razones contra la resolución de inicio, años después la logra ganar, y entonces que le ordena el juzgado de distrito a la Secretaría de Economía, reponme el procedimiento desde un inicio, fin de la sentencia. Y la Secretaría de Economía correctamente agarra su resolución de inicio original, la de años atrás, y la vuelve a publicar en el diario oficial. El problema es que en estas investigaciones tenemos un periodo de investigación, se investigan las importaciones o las operaciones de importación de cierto tiempo. Pero entonces después de que había pasado, o a razón de todo el tiempo que pasó, entra la publicación, el procedimiento original, el juicio de amparo y todo esto, ya había pasado más de cinco años. Y entonces resulta que todos los abogados de las empresas exportadoras comparecimos para decirle a la Secretaría, oye, el periodo que estás investigando está sumamente viejo, lo cual contraviene el acuerdo anti-Dumping, no me puedes investigar un periodo de más allá de cinco años. Una. Dos. Te voy a decir algo, yo ya no tengo obligación fiscal de tener esa información de mis exportaciones. Y entonces la Secretaría dice, pero es que ¿qué crees? ¿Cómo le hago? Porque el juzgado de distrito me dijo, públicala de nuevo, pues yo la publiqué igualita, yo no tenía facultades para modificar el tiempo. ¿Sabe? Historia que se va a un panel del tratado. Y entonces le plantean esta cuestión, evidentemente el panel era una de las principales causas de la litis, y dice el panel, a ver, échenme para acá la sentencia del juzgado de distrito, la voy a revisar a ver qué dijo. Eso fue una barbaridad por parte del panel, porque fíjense lo que hizo ahí ese panel, se convirtió en un revisor de una sentencia de un mecanismo de control de la constitucionalidad. Y el panel ahí se había metido en un problema terrible. No llegó a mayores porque ya nadie impugnó la determinación del laudo. Grave fue grave. Sí, sí fue grave, no tuvo trascendencia, pero un panel no puede andar revisando la determinación de un juzgado de distrito. El panel tenía que resolver conforme al derecho interno aplicable, que era el acuerdo antidumping, la ley de comercio exterior, y decir, yo no me puedo pronunciar respecto a una determinación de un tribunal constitucional, lo que a mí competes este tema. Pero evidentemente se empiezan a hacer círculos viciosos porque esa determinación para la Secretaría de Economía iba a ser inconstitucional otra vez, ¿no? Entonces, hay temas para que vean que no están tan explorados. ¿Es alternativo? Sí, es decir, si yo quiero impugnar a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Economía en una resolución final, pues puede elegir mis mecanismos nacionales, que es el juicio de nulidad, previamente agotando el recurso de revocación, y también existe en caso de que hay una violación directa de la Constitución, pues el mecanismo del juicio de amparo siempre, ¿no? Entonces, ¿de qué es alternativo el panel? Y el artículo del tratado establece respecto a la revisión judicial interna, y entonces, ¿cuál es la revisión judicial interna? ¿Fácil? ¿El juicio de nulidad? Nada más. Y entonces, aquí pasa una experiencia de un académico que anda entre nosotros cuando se negoció el tratado, y fíjense cómo esta cláusula quedó bien, quedó igualita. Y este es un tema también para revisar, si estos mecanismos alternativos garantizan la mayor o menor seguridad en los agentes comerciales. Bueno, podríamos decir que efectivamente la garantizan en muchos sentidos, pero aquí yo me preguntaría, ¿qué pasó con Canadá? Canadá, John Trudeau desde un principio dijo, si se ve este mecanismo, Canadá se va del tratado. Pero no lo hizo así con el capítulo de inversiones, pero en el capítulo de inversiones Canadá tiene otros planes, tiene el CIADI evidentemente y demás, ¿no? Pero fíjense en este caso de la alternatividad. Entonces, en esas negociaciones, en esas negociaciones, Estados Unidos y Canadá estaban muy preocupados por el juicio de amparo, y dijo, a mis paneles no nos puede tocar ningún mecanismo interno. Y alguien le sugirió. ¿Qué pasa? Mira, yo soy mexicano, delegación de Canadá, si en este articulito de la ley de comercio exterior establezca que los, establecemos, nos comprometemos a establecer que los criterios o las decisiones de los paneles binacionales se considerarán definitivas, entiéndase, inapelables, felices Estados Unidos y Canadá. Para que vean, y estas son de las razones donde luego nos jactan de poca astucia y de tener poco, poco este valor político para oponernos en unas negociaciones. Fue una jugada política crucial. Eso ganó la firma del tratado porque estaba atorado por esta determinación. Y evidentemente eso era imposible, como lo podemos saber nosotros, porque las causales de improcedencia del juicio de amparo solamente pueden estar en la Constitución y en la propia ley de amparo. Entonces yo le dejo esa ahí, le establezco en el reglamento, saco una firma que es política y comercialmente necesaria, y el abogado que se lo ponga, pues si sabe derecho constitucional ya la hizo, y si no, no. Y siempre tomé con mucho desprecio ese artículo, solo por qué nunca iba a pasar algo importante, y resultó que algún día pasó, y proveniente de un juzgado de distrito, que fue lo increíble. Bueno, entonces, para terminar un poquito con esto y irnos a una conversación, las normas adjetivas, bueno, aquí se hacen un tema y un reto muy fuerte a los panelistas y a los abogados, a hacer, tener un gran conocimiento del derecho adjetivo. Miren, de verdad, eso sí los transmito de mi experiencia. En estos arbitrajes internacionales, tanto de inversión con materia de remedios comerciales, yo he visto que han podido sacar más a flote temas de procedimiento, de forma más sencilla, un abogado que litigue niños héroes, que los abogados que se especializan en entender hasta la última coma de un tratado, porque eso no es todo. Si no tienen un marco constitucional y de derecho procesal común, se van y nos van a meter en un problema, y para ello les traigo un par de ejemplos que en mi práctica no sucedieron, y seguramente muchos maestros que nos acompañan aquí tienen presente, porque ha sido el dolor de cabeza de la Secretaría de Economía, un tema que a mí me parece muy sencillo, pero estoy dispuesta a que cambien mi idea. Desde 1995 todavía hasta hace cinco años, ¿y de qué va? Ah, bueno, pues resulta que yo tengo todos estos sistemas que proceden en contra de una resolución final que dicta la Secretaría de Economía, ¿no? Ah, perfecto, y entonces empiezo a ver, pero tengo una sola resolución, es decir, solo un acto administrativo que puedo combatir sobre todas estas vías. Ah, y parece muy sencillo, bueno, se elige una de estas, eso es lo que te establece la normatividad, perfecto, elijo de una de ellas, pero ¿qué pasa si una parte se va a juicio de nulidad, otra parte a juicio de amparo, otra parte se va al TEMEC, y el gobierno del país decide que se va a ir a el sistema de solución de diferencias del OMC? Ah, entonces no fue tan alternativo, porque nada más es alternativo por cada una de las partes, y entonces dice la Secretaría de Economía, ¿qué pasa si todos me regresan resoluciones contradictorias, yo tengo un solo acto que arreglar? ¿Cómo le hago? Bueno, empecemos la disquisición. Primer tema que yo le veo sencillo, yo me quito encima el juicio de amparo por el principio de relatividad, ese no me va a tener mayor problema. Pero imagínense qué pasa si el juicio del tribunal fiscal me determina la nulidad, obviamente lisa y llana, resulta que la OMC me dice que hay ciertas, ciertas medidas incompatibles, pero la resolución debe seguir viva. Y el TEMEC me dice que hay nulidades para ciertos temas, pues esa es su competencia, nulidad para efectos. Y entonces yo empiezo aquí a ver qué es lo que podría suceder y cómo le voy a hacer para darle cumplimiento a todas. Y entonces les voy a decir la idea central desde hace 20 años de la Secretaría. A mí uno solo me tiene que resolver, porque o incurro en responsabilidad internacional, ante el OMC, o al Tratado Internacional, o voy a incurrir en un desacato en orden judicial, yo no puedo con todas. Y yo decía, ¿será cierto? ¿será cierto? Y entonces esas tres son las que le causan un dolor de cabeza a la Secretaría de Economía desde hace 20 años. Bueno, entonces el tema, no sé ustedes, yo lo veo muy sencillo. Es tan fácil como que agarro, resuelvo la primera que me llegue y declaro los otros procedimientos sin materia. Porque en un caso anterior, que fue el de jarabe de maíz de alta fructosa, resulta que el panel del tratado se convirtió en revisor de la resolución de la OMC por un principio de cortesía internacional. Principio que le aplica al derecho extranjero, no al derecho internacional, por cierto. Pero les pido dar la vuelta y se enfrentaron con este tema nuevamente hace cinco años en pierna y muslo de pollo y siguen sin darle la vuelta. Y ahorita les voy a decir cuál fue la postura procesal de la Secretaría. Por eso yo soy muy enfática en las cuestiones de derecho adjetivo, ¿no? Fíjense, en este caso de pierna y muslo de foro, teníamos dos temas de discusión o de lipis, uno de fondo y otro de forma. El de fondo, como lo podrán ver ahí, que ya casi es la hora de la comida y no se les antoje mi pollo, porque todavía está crudo, tiene un problema que yo logré entender gracias a mi madre. Y entonces la discusión venía ahí, ¿cómo calculo el precio de cada una de las piezas del pollo? Y la producción nacional decía, pues bien fácil, mira, agarra, pone el pollo en la báscula, ¿cuánto pesa? Tanto. ¿Cuánto cuesta el pollo? Ah, pues hace una división. Matemática rápida. Y cuando mi mamá lo vio, me dijo, no, así no va. ¿Y yo por qué? Ah, bueno, pues ahí es va, para no meterlos en mucho tema. No, las piezas del pollo tienen un valor diferenciado de acuerdo al precio que manejan en el mercado. Prácticamente se las dejo a que es ley de oferta y demanda. En términos muy, muy grotescos, pero trae todo un sistema de contabilidad en el fondo. Hay principios de contabilidad que nos establecen cómo hacer estos cálculos porque afectan a las declaraciones fiscales. Bueno, pero tenía un tema que era en cuanto al acto que resolvía. Y agarra la Secretaría de Economía, fíjense, después de la audiencia se nos vino la influenza aviar. Y entonces empezaron todos los abogados a promover que había influenza aviar. Secretaría, por favor, no impongas cuotas. Tú estás viendo que hay influenza aviar en México, casi no hay pollo. Y luego me cierro las importaciones o me las encareces, pues vas a incurrir en un desabasto nacional. Y entonces, como dice la mala praxis jurídica, cuando no sé cuál opción tomar, agarro la ecléctica. Y la Secretaría dijo, bueno, miren, sí voy a imponer cuotas, pero no los voy a cobrar. No los voy a cobrar hasta que yo te avise en un documento que se va a llamar aviso. Y lo voy a publicar en el diario oficial. ¿Cuándo? Cuando ya no hay influenza aviar. Fin del comunicado. Ah, caray. Entonces ahí tengo un tema completamente legal. ¿Cómo selecciono mi foro? ¿A cuál me voy? Con el tema de los precios del pollo me conviene el panel, porque eso se entienden de contabilidad, de mercado, canales de distribución. Pero ustedes creen que el panel me iba a lograr entender con toda asertividad la discusión incluso que el panel me pudiera entender o tuviera yo la seguridad que el panel me iba a lograr entender. Esa discusión constitucional y legal de una autoridad no puede realizar aquellos actos para los que no está permitido. Donde la ley no distingue, la autoridad no puede distingue. Si en la ley dice que impongan cuotas se imponen o no se imponen, pero no impones y ahí a ver cuándo se me ocurre cobrarte. Es una violación no nada más de nobilidad, sino de constitucionalidad. Dijimos, ¿qué hicimos? Y entonces, ¿saben qué hicimos? Nos fuimos a los dos. A los dos y ahí es donde se puso otra vez en cuestionamiento. Fíjense. Va a la empresa A de estas de apoyo y promueve y promueve el juicio de amparo. Bueno, ese lo promoví yo, el juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque era una violación a la constitucionalidad. Pues como que me vas a cobrar y a ver cuándo por una figura jurídica que ni existe, ¿no? Y va una empresa B, una distinta y solicita el panel. Él lo pidió, ¿no yo? Y entonces, yo voy y me subo al panel y digo, yo vengo aquí, yo no lo pedí, ¿eh? Pero las leyes dicen, las reglas de procedimiento de trata dicen que yo también puedo comparecer y como es una nulidad relativa vengo a ver. Ay, perdón. Y como es una nulidad relativa puede afectar mis intereses y por eso me vine a personar aquí y también presenté mi reclamación. No saben qué divertida me di. Y ahí les va. Comparece la Secretaría de Economía en el juicio de amparo, ¿no? Y dice, no, sobresele la demanda porque, ¿qué crees? Dos meses después ya se fue a personar un panel. Bueno, ¿qué lío con mi internet? Bueno, las secretarías piden el sobreseguimiento porque yo ya había elegido el juicio de amparo, ya no tenía derecho a irme al panel. Y luego comparece la misma Secretaría de Economía en el panel y promueve un incidente de no desecharle su reclamación porque ya está un juicio de amparo. falta de expertiz. La falta de experiencia a la que yo les decía, bueno, Secretaría, a mí me enseñaron que hay acciones inhibitorias y declinatorias. No me puedes estar promoviendo declinatorias en dos vías. Bueno, qué lío, perdón con el internet. Bueno, ¿qué hizo la Secretaría ahí? Como no sé qué hacer, promuevo declinatorias en dos instancias. Creo que ya me perdí, ¿verdad? No, sí, te esperé. Perfecto, sigo. Se los vi a todos tan tranquilos. Ya voy a acabar, despierten, despierten, ya voy a terminar. Bueno, ahí estuvo ese tema, ¿no? Qué problema constitucional tan divertido surge aquí porque para no hacerles la historia larga, ahí les va, y a ustedes les va a encantar esto. Y se las puedo dar porque es un agasajo para los alumnos. El juzgado de distrito me desechó, no tenía pocas demandas, tenía varias. Una me dijo que me sobresella porque había un cambio de circunstancias. Si yo ya me había ido a un panel, con el hecho de presentar el panel, mi circunstancia jurídica había cambiado. No sé en qué planeta el juzgado de amparo vio eso. Segundo, juzgado de amparo, me dijo que por una cuestión de jerarquía de la famosa jurisprudencia del 133, el tratado de libre comercio estaba por encima de la ley de amparo. Yo quiero concederle el beneficio de la duda que vieron. El problema tremendo que iba a salir aquí, que existiera un pronunciamiento del Poder Judicial que dijera el juicio de amparo no se puede excluir por una determinación y una negociación en un tratado comercial y en una ley. porque no puedo concebir que ese juzgado pensara que el juicio de amparo se regula en una ley y que la ley reglamentaria de la Constitución está prevista en la propia Constitución, pero ahí se las dejo. Fíjense los temas en los que ponemos. Y bueno, y el panel, ¿qué cosa? Ahí voy a insistir con mi experiencia. Ojo, aguas con la experiencia. Dicen que el exceso y el abuso en la experiencia nos hace ser neofitos en los temas fundamentales. El panel resolvió que no procedía mi reclamación, la reclamación que hacíamos varias empresas en cuanto que me establecieran una cuota y no me la cobraron. Prácticamente me dijo ¿y en qué te afecta? Literal. No había una afectación jurídica porque yo no estaba pagando por la cuota compensatoria, estaba suspendida. ¿Qué lección hay que darle a ese panel de que la afectación económica no es lo mismo una afectación jurídica? Pero entonces, cinco años se llevó este panel. ¿Qué lección hay que dar? ¿Mito de la eficacia por tiempos? No. Eso ya no fue cierto últimas fechas. Cinco años es muchísimo tiempo para resolver una controversia donde efectivamente acudimos un mecanismo alternativo porque desconfiamos de la falta de eficacia y celeridad de las autoridades nacionales y miren lo que nos pasa. Ya esa historia se hizo enorme. Creo que me pasé bastante el tiempo, no sé si vamos bien, pero que iniciáramos si tienen preguntas o si alguien quiere hacer un planteamiento que hay muchísimos maestros que pueden hacer muchos mejores planteamientos de los que yo realicé y que los pudiéramos platicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida maestra Diana Arley por su exposición tan brillante que como incluso decía nuestra directora, la doctora Leoba que nos presenta casos y que eso es en realidad algo que nos enriquece muchísimo. Entonces, quisiera preguntarles a los maestros en las salas si tuviesen alguna pregunta, si gustan levantar su mano y nos vamos en el orden en el que levantaron la mano. Entonces, si les parece, vamos en primer lugar con el maestro Agustín Carrillo, por favor, si quisiera hacer su pregunta. Gracias, Lourdes. Buenas tardes a todos y a todos. Diana, una pregunta. ¿El mecanismo de selección de árbitros tuvo una variación entre el TLC y el T-MEC o se mantuvo la misma, el mismo mecanismo de los árbitros cruzados? Queridísimo maestro Agustín Carrillo, claro, gracias por la pregunta. Se modificó. De hecho, en todos los mecanismos, en donde más hincapié se hizo fue en el arbitraje de remedios comerciales y también en el arbitraje Estado versus Estado. Porque lo voy a decir en latín vulgar, cuando a los países, a los tres, a los tres, no les gustó que estos paneles de verdad todas las resoluciones y sus actos administrativos se los echaban para atrás, entonces empezaron a hacer en lo que en latín vulgar se diría, se empezaron a chicanear los mecanismos. Y entonces la hacían larga y larga y cansada y cansada para nombrar a los panelistas. Y bueno, convenía más irse al sistema de la OMC que incluso tiene un procedimiento de medidas de retorsión más lento porque hay que pedir permiso. En el OMC se pide permiso, en el TLCAM pedimos perdón o en el T-MEC efectivamente maestro Agustín Carrillo. Ahora, ante el silencio de una de las partes para nombrar a sus árbitros, pasa el turno a la secretaría que administra el tratado porque aquí ya nadie puede, ninguno de los estados puede dilatarse en nombrar a los panelistas porque fue el gran problema. Y otro tema que se depuró mucho fue el del pago de los panelistas. Y eso no me lo contaron pocos panelistas que cansado también les hacían su pago, entonces aquí también hay reglas para el pago, ¿no? Pero sí maestro Agustín Carrillo ese fue uno de los temas que tiene que los alumnos ahora que lean el tratado van a ver qué dicen y si no lo nombra el primero pasa el turno al otro y si no en rebeldía y si no, no nombra la secretaría. ¿Por qué es tan exhaustivo? Efectivamente porque fue la causa de la parálisis jurídica de los mecanismos de solución de diferencias del tratado. Muchas gracias querida maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias maestro. Vamos ahora con la maestra Natividad Martínez Aguilar. Adelante maestra. Muchas gracias maestra doctora Lourdes. Diana pues es un gusto como siempre escucharte y la expertis desde el lado de los abogados postulantes. Afortunadamente yo no participé en el depollo lo aclaro para que no venga el desprestigio conmigo. Pero sí es muy muy divertido participar resolver y todo en estos casos. La verdad es que los conocimientos que se aplican van desde el derecho civil hasta filosofía del derecho. Se tienen que usar todos, se tiene uno que recurrir a todos los recursos. Y nada más quiero precisar dos casos, el de fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa que fue muy divertido porque al panel no le reconocimos esta atribución de poder revisar la decisión de la OMC. De hecho nos fuimos no participamos y el panel celebró una audiencia para revisar la decisión de la OMC y nosotros no asistimos estábamos muy divertidos por supuesto teníamos en la audiencia pública. Pero ¿a quién interrogaban? ¿a la autoridad? La autoridad no estaba y sencillamente ejercimos nuestro derecho de no seguirle el juego al panel binacional. No acudimos al comité de impugnación extraordinario porque al final de cuentas la decisión del panel fue de acorde con el expediente y demás o sea ya al final como que el mismo panel rectificó se enderezó y sacó una emisión pues de acuerdo a derecho no se vio la necesidad de acudir al comité de impugnación extraordinario pero sí en ese panel se veía latente la animadversión de los panelistas tanto nacionales como extranjeros contra la autoridad investigadora saltaba a la vista en todo momento el caso de manzanas fue un caso bastante desafortunado porque no solo fue el amparo sino que se celebraron compromisos de precios o etapas procedimentales previstas en la ley que hicieron un procedimiento bastante tortuoso y bastante complejo entonces vale la pena mencionarlo pero nada más a la ligera de realmente el periodo de investigación fue demasiado extensivo y demás pero aquí vamos al caso de Urea en el caso de Urea se fueron los productores nacionales por diferentes vías recurso amparo o sea recurso de revocación luego de nulidad otros se fueron al amparo y otros se fueron al panel binacional o sea todos al mismo tiempo lo curioso aquí fue que tanto el este el juzgado de distrito como el tribunal me hablaron a mí para ver qué iban qué íbamos a hacer se emitió una resolución de cumplimiento sujeta a condición no inventada sujeta a condición si vuelve a producir la producción nacional entonces este se impondrán las cuotas compensatorias porque de conformidad con el expediente daba el resultado de que sí existía la práctica de irreal y nos dijo el panel tú no lo hiciste entonces qué es lo que nos tienes que cumplir conforme al acuerdo antidumping la ley de comercio exterior el reglamento de la ley de comercio exterior está bien cumplimos pero no vamos a aplicar una cuota compensatoria mientras no había producción nacional ¿a quién se estaba protegiendo? a nadie nadie entonces y la producción nacional insistía en que ellos iban a producir bueno te damos un plazo razonable para que este empieces a producir nunca empezó a producir y ya finalmente emitimos una decisión bueno un este un comunicado un aviso un acuerdo una resolución este final en donde dijimos como no se cumplió la condición se quedan sin cuotas compensatorias pero eso era lo que quería comentar podríamos platicar de los casos más a detalle de las cuestiones técnicas y de muchos o sea las más de 50 este impugnaciones bueno este recursos que nos este sometieron en caso de jarabe de maíz alta fructosa y luego decían que la autoridad este retrasaba el procedimiento y eran los productores exportadores pero más bien los exportadores e importadores que nos presentaban este escritos todas las semanas ¿no? entonces yo no sé si cobraban por dólares y por hoja ¿no? entonces por eso por hora y si dices sí maestro la actividad que buenos casos tiene porque es algo muy interesante en los dos casos que menciono manzanas y urea el caso era más sencillo en el caso de manzanas podrían haber determinado termino la investigación elimino las botas está tan contaminada hasta de compromisos que mejor inicie una nueva y en el caso de urea pues era entender la parte general de la producción demuéstrame que Pemex va a volver a producir amoníaco hasta que no lo tenga yo la termino ¿no? es donde hay que entender toda esa parte del funcionamiento del mercado extraordinaria que lo trajera y sobre todo que usted lo vivió a mí se me tocó leerlo pero usted lo vivió sí, claro claro bueno, esos eran los comentarios que quería hacer podemos platicar más de urea de manzanas o de fructosa con mucho gusto o sosa cáustica incluso que fue un caso muy divertido y que finalmente se emitió un laudo en donde el panel dijo no procede ¿no? no procede y por cuestiones muy técnicas y fue uno de los equilibrios que tuvimos en el tratado dándole beneficio a Estados Unidos y a Canadá en otros aspectos pero ese beneficio era para nosotros pero bueno este es lo que quería comentar muchísimas gracias doctora Lourdes Diana gracias saludos a todos gracias maestra natividad damos el uso de la palabra a la doctora Marta Guadalupe Guerrero por favor doctora tenemos problemas para escuchar la doctora es que no se escucha discúlpeme no sé si pudiésemos hay problemas yo creo con el micrófono no sé si gusta enviar escribir su pregunta por el chat y con mucho gusto le damos seguimiento doctora maestro Bernardo Anguiar Azar López usted va a levantar sí buenas buenas tardes es un gusto volverla a saludar maestra Diana ya tenía un ratito que no nos veíamos bueno nos dimos presencial hace ya 90 millones de años miren yo me gusta ponerle chile a la sopa la verdad una vida que no tiene chile no me sirve así de sencillo y yo me voy por el lado de los servicios tienen a un loco como yo que me fascinan las telecomunicaciones este los servicios de telecomunicaciones y ahorita como ven esto les digo bueno sin hablar de política porque sería una falta de respeto para todos si trato de hacer eso el debilitamiento de los organismos constitucionales autónomos porque ahorita usted está hablando de la materia administrativa en el comercio internacional en el fuero federal pero también debemos de recordar que hay juzgados en distrito y tribunales colegiados de circunstancias especializados en materia de competencia y de telecomunicaciones y si no mal recuerdo la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión le da preeminencia a los MASC cuando hay un conflicto entre un cliente bueno entre los clientes entre los usuarios los suscriptores hay varios sinónimos en la literatura del derecho a las telecomunicaciones y la empresa pero da la casualidad que para mi fortuna o desgracia el 28 constitucional nos habla de una nueva procedencia del amparo o sea por lo tanto la ley reglamentaria no es nada más de los artículos 103 y 107 sino también del 28 donde te dice ¿sabe qué caballero? contra las resoluciones de ley FETEL o de la Comisión Federal de Competencia Económica nada más tenemos el amparo indirecto para defendernos ni el juicio de nulidad ni nada que ahí viene una historia en la jurisprudencia porque la corte no se había ido por la nulidad pero bueno eso lo podremos platicar en un foro de derecho de las telecomunicaciones pero nos vamos por amparo indirecto y da la casualidad caballeros que al Poder Judicial Federal se le habilita por esa reforma en materia de telecomunicaciones para revisar lo que dice el IFETEL tanto en servicio público como en materia de competencia porque eso se le faculta al IFETEL y da la casualidad que lo estamos debilitando y el T-MEC me dice tenemos un IFETEL y acuérdate que tienes que respetar a los organismos también de telecomunicaciones de Estados Unidos de América y de Canadá ¿cómo vería todo esto si ahorita le damos la destrucción a estos organismos? porque estoy porque estoy destruyendo la constitución es el control de la constitucionalidad y estoy destruyendo también un compromiso internacional y está en T-MEC y en servicios allá hay un problema en productos pues yo los agarro los moldeo los puede ser dúctiles o maleables pero los servicios son inmateriales tenemos ese pequeño por eso me me fascina el Chile la comida debe ir con Chile y debe picar mucho perdón maestro Bernardo discúlpeme perdón maestra Diana Arley que los interrumpa Iván ¿qué opinión les merecería a ustedes como puristas? ahorita que a mí me encanta el Chile me encanta el Chile güero mi sopa tiene que ir con Chile güero entonces este ¿cómo vería eso este maestra Diana? este creo que andábamos en dos minutitos del tiempo algo así ¿verdad maestra Luz del Marley? no es gracias y ya apago mi micrófono yo este escuchamos la respuesta sin interrumpir perfecto a ver el tema en general efectivamente de los servicios es que es una regulación jurídica mucho más agresiva porque estamos regulando estamos controlando los derechos preservando los derechos de un intangible por eso estos derechos son más abstractos por la propia naturaleza del ámbito material de validez en el tratado efectivamente no tanto en ese sentido específicamente para cierto sector sino que hay disposiciones específicas que establecen que para todas aquellas contrataciones que se realicen por parte de la inversión extranjera bueno pues no pueden ser afectadas es decir que se viole su progresividad entonces ahí es donde podría existir una violación al propio tratado y lo interesante efectivamente no en pocos capítulos se mencionan estos órganos autónomos independientes con varias clasificaciones o objetivos que se le dan y efectivamente son una causa de responsabilidad internacional entonces lo divertido del derecho internacional hoy en día es que controla la constitución eso es indiscutible y cosa que yo no me desgarraría tanto la vestidura yéndome a lo que usted menciona de los mecanismos de control de la constitucionalidad porque entonces es el problema y el defecto que tenemos los sistemas que nos manejamos por cortes supremas de justicia y no por poderes constitucionales formalmente porque entonces resulta que si vemos la división de poderes a mí desde que me lo explicaron en primer semestre no desde las preparatorias me hace mucho ruido como que hay separación de poderes pero resulta que al judicial que es el que controla todo le dan el trabajo el ejecutivo y el legislativo no entiendo esa autonomía entonces a ver ojo voy a dejar bien clara mi postura efectivamente estamos a la consecuencia de ministros miembros del poder judicial que en sí mismos tengan una objetividad y una imparcialidad eso es indiscutible y tenemos muchísimos pero a mí me gustaría que eso me lo diera el sistema jurídico lo que me lo diera la calidad de las personas y bueno pues también tenemos la ley de amparo y procede sí pero procede contra lo que yo quiera porque no te voy a dejar que te quejes de la integración de la corte entonces me da mis mecanismos para defenderme de los actos de gobierno pero hasta donde al propio poder público le conviene entonces esa podría ser ahí un tema y estoy viendo una pregunta de la doctora Marta Guadalupe ¿no? si se han dado presentado problemas por de los acuerdos interinstitucionales porque no tienen porque esos no tienen regulación alguna los puede servir a cualquier dependencia efectivamente organismo a nivel federal estatal municipal tienen que pasar ni tienen que pasar por la aprobación del senado ay a mí perdón se los voy a decir así me rasco cada que escucho la palabra acuerdo interinstitucional porque se me hacen inconstitucionales por todos lados y me parece que tampoco tienen una razón de vinculación con el derecho internacional público la convención de Viena los defienden en cuanto al alcance y la eficacia que tienen porque vienen los diplomáticos y en un diplomado que dimos hace poco había este lo estaban tomando personas del servicio externo mexicano es que no se queja maestra porque son buenísimos para nosotros claro ellos defienden mucho su eficacia pero lo celebran en temas muy concretos intercambio educativo ferias de promoción de comercio es decir la materia en la que se han enfocado los acuerdos interinstitucionales no parecen causar un peligro de hecho ahí está la base de datos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y son de cuestiones muy mecánicas que efectivamente a la diplomacia le vienen y le vienen bien pero yo les veo un peligro le veo el peligro de que los puedan potencializar hacia otro tipo de materias yo por eso y luego ya no hablo mucho en los foros de los acuerdos interinstitucionales para que no sepan que existen porque entonces pueden recurrir a ellos en temas bien sensibles aquí el doctor Cancino que anda por aquí les puede dar todo un tema de la cuestión de la compraventa de medicamentos ahorita y que él tiene identificado un tema de acuerdos interinstitucionales por esa compra de gobierno pero sí sí tengo mis problemas con ellos efectivamente por eso sé que sirven sé que son eficaces pero son potencialmente peligrosos muchas gracias gracias querida maestra Diana Rey tenemos preguntas de los alumnos en el Facebook Live primero que nada agradecer a más de 450 asistentes que están por Facebook Live entonces esto es algo que nos llama mucho la atención y bueno muchos coinciden en la pregunta querida maestra Diana Rey que cuál es el que tú consideras el método de solución de controversias más importante es decir el que genera menos imparcialidad porque se ha hablado también de imparcialidad porque son muchísimas preguntas entonces traté de resumirlas y de resumirlas y preguntan para ti cuál es ese método que es el idóneo el mejor de todos de los que nos mencionaste esa es una pregunta bien frecuente y el método idóneo es el que nos sale del análisis de la eficacia de la pretensión que estamos persiguiendo no hay uno no hay un manual esa es una materia que no tenemos en un semestre en la facultad de derecho porque está inmersa en todas las materias que es la astucia jurídica tenemos que analizar cuál es la litis cuál es nuestra pretensión cuál es el criterio de resolución de ese mecanismo heterocompositivo cuál es el alcance de su laudo o de su decisión para ver si puede cumplir con las pretensiones que quieren las partes selección de foro es un tema fuerte pero yo me iría así diría una respuesta rápida analizar la pretensión analizar cuál es el criterio de revisión es decir la competencia porque si se le menciona en los mecanismos internacionales cuál es el alcance de esa determinación del grupo heterocompositivo es decir las facultades que tiene unos no se pueden pronunciar respecto a anualidades lisas y llanas otros nada más relativas si pueden ser laudos condenatorios o nada más declarativos si el declarativo me sirve o no es ese análisis el que les va a dar la selección de foro porque no hay fórmula ni libro que pueda determinar eso muy bien muchas gracias vamos a la siguiente pregunta Romero Rojas Jaime en términos prácticos cuál es la principal ventaja de los MASC frente a la vía jurisdiccional en materia comercial el MAS podría ser creo que el grado de experiencia que pueden tener sobre la materia concreta sobre el ámbito material porque tiene todo y los institucionales tienen todo un órgano administrativo que les depura muchas las pocas deficiencias adjetivas que puedan existir en su normatividad o en su sistema adjetivo y ahí este bueno les duele un poquito y lo han pedido ¿no? y ahí está la como la discusión internacional de los precedentes que se puedan crear aparte porque salen elementos bien valiosos el problema es que no son precedentes es un criterio que yo pueda adoptar por referencia pero a mí me parece que la mayor experiencia del árbitro es en la materia que resuelve es fundamental porque aparte tiene el tiempo así en términos prácticos se lo digo yo no me puedo imaginar al personal del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativo además yéndose a las plantas a ver cómo funciona la mercancía o el servicio pero eso sí lo pueden hacer los árbitros son inspecciones oculares lo hacen todo el tiempo y eso le da un gran parámetro no nada más de legalidad sino incluso lo que podríamos llamar no quisiera porque cuando se menciona entre abogados la palabra justicia sale toda una disquisición filosófica pero sí una determinación más idónea muy bien tenemos la siguiente pregunta de Yael Nery ¿por qué en el caso del Estado mexicano no se ha realizado una ley que regule el arbitraje y lejos de lo costoso que es llevar un arbitraje comercial ¿por qué cree que los mexicanos no optan por esta opción y prefieren ir a la resolución judicial? Bueno una creo que sociológica y desconfiamos de todo porque desconfío del sistema jurisdiccional porque ya tiene su fama y voy a desconfiar del sistema nuevo por los árbitros que van a establecer y demás hay un proyecto por ahí lo deberían de checar se presentó en el Senado por el senador Morreal si mal no me equivoco de mecanismos alternativos de solución de diferencias y va a haber un cuerpo de árbitros que van a estar si no equivoco administrados por la Secretaría de Gobernación entonces me parecería que esto sería un poquito darle la vuelta a ese tema de los costos que tienen las cámaras que tienen una gran gran experiencia en estos arbitrajes pero yo sí sigo inclinada por la cuestión del costo que es un poco inaccesible para todas las ocasiones pero sí hay una determinación por ahí si hay una iniciativa en ese sentido ya había habido una y si mal no me equivoco creo que Monterrey ya tiene una ley al respecto Muy bien hay una duda respecto a un a un alumno que bueno pregunta yo creo que es respecto al caso que expusiste Eduardo Ramírez pregunta ¿el aposillamiento es necesario en la tramitación de cualquier proceso en el extranjero con un documento emitido dentro de nuestro territorio? A ver es que la pequeña broma que tenemos en este documento es que efectivamente el aposillamiento es para darle legalidad reconocimiento de que es un documento público es decir se realiza en el extranjero para que aquí se pueda sustituir sus efectos el problema es que el aposillamiento del caso que yo les puse en pantalla es que se aposillan documentos públicos un laudo es un documento privado porque viene de una organización privada que es un grupo arbitral la legalización correcta es presentarlo ante el tribunal de la sede donde está el arbitraje se presenta ante el tribunal el tribunal certifica que efectivamente haya cumplido con los requisitos de que no tiene una causal de nulidad y el laudo se entiende legalizado por ese procedimiento del tribunal y ya después voy y lo apostillo y lo presento en México ese es el tema del caso que les puse en pantalla y a mí me brincaron toda la del tribunal increíblemente en México nadie se dio cuenta pero les repito eso no les va a salir y no lo intenten en casa muy bien muchas gracias continuamos considera que en la práctica la rapidez de resolución de controversias es realmente una ventaja del arbitraje frente al exigio tomando en cuenta los obstáculos que mencionó antes esta pregunta es de Caro Alvarado con todo y que puede prolongarse si hablamos de los arbitrajes entre particulares con todo y las prórrogas que puedan existir sí es mucho más eficiente en tiempo pero ojo hay que sumarle el tiempo de ejecución esa no es sencilla pero con todo y contabilizando el periodo que se pueden llevar o el tiempo que se pueden llevar en la ejecución sí son muchísimo más eficaces y lo voy a decir era así con todas sus letras porque ese grupo arbitral como lo manejé creo que sí lo mencioné en la ejecución tiene una de las formas en la que va a mantener su prestigio es en resolver con celeridad nadie va a llegar a contratar arbitrajes en estas cámaras que tienen una fama de una dilación procesal bárbara hacen una dilación pero justo lo necesario lo que no podía yo presumir lo podría yo presumir en los arbitrajes de particular de los Estados porque como decía la frase de Ronald Reagan de no hay palabras más temerarias en la política que soy el gobierno y vengo a ayudar y entonces cuando ahí se mete el Estado como parte y la sustanciación de esos procedimientos Estado versus particular qué barbaridad de verdad los últimos no se llevaron menos de cinco años eso ya es innecesario completamente pero sí sí son un tema en cuanto a los tiempos de resolución muy bien la pregunta Sergio Gutiérrez el laudo internacional arbitral se debe homologar siempre ante el juez mexicano y en el amparo ¿podrían impugnarse la constitucionalidad de normas aplicadas en los laudos? no a ver es que bueno se tiene que homologar obviamente porque la homologación es una razón que suple ya ven que estaba toda esa discusión que si los arbitrajes tienen jurisdicción o no bueno lo que no tienen es imperio imperio de ley no pueden hacer cumplir por la fuerza la determinación que están emitiendo y para eso se requiere del auxilio judicial esa homologación yo se lo entrego al poder judicial que es el que sí tiene imperio de ley sobre los particulares para hacer cumplir en contra de su voluntad esa determinación pero a ver es que los laudos solamente se pueden impugnar por cuestiones de nulidad y nulidad es perfectamente determinadas es decir si el grupo arbitral nos integró de conformidad con el acuerdo si había un vicio en el consentimiento una incapacidad por una de las partes que lo consiente si excedió la competencia a la que se le asignaron si no es por esas razones yo de veras me parece muy complicado por este sistema que está tanto en la convención de Nueva York como en la convención de arbitrajes comerciales que el juzgado pudiera llegar a tener o incurrir en una violación directa a la constitución para que procediera el amparo no veo por dónde tendría que equivocar si tan gravemente el juzgado nacional perfecto y hay una pregunta y esto coincide en varias preguntas que hicieron los alumnos cree que siempre va intrínseco un factor político y de ser así qué tan influyente es este es de Sakti en los arbitrajes entre particulares nunca jamás a ellos no y les voy a decir que a veces no los creen cuando uno llega a las clases y con personas muy jóvenes como son nuestros alumnos plantestos dicen yo estoy seguramente porque ya se lleva con ellos no miren quienes son árbitros en cualquier sistema privado público es un prestigio enorme ser árbitro no lo van a comprometer por el interés de ninguna parte ni de ningún estado eso es una garantía y en ese sentido yo creo que por ahí la pregunta ya se me escapó era en función de perdón aspectos políticos si tiene aspecto político yo creo que no ahí no se mete en un tema puede ser les voy a decir que si a lo mejor en la OMC no sé si se refería a esa parte a la mejor porque hay y ni siquiera les voy a decir porque a ver tengo mi problema con la OMC si la OMC el órgano de solución de diferencias hubiera sido tantito con astucia política no hubiera emitido tantas decisiones finales en contra de Estados Unidos porque el órgano de solución de diferencias debió haber pensado que se iba a enojar y que necesitaban de su voto del voto de Estados Unidos para nombrar a los árbitros del órgano de apelación y que iba a ser Estados Unidos que se iba a enojar no te nombró no te nombró árbitros es por consenso te paralizo el sistema incluso había sido una crítica de que les faltó un poquito de astucia al órgano de solución de diferencias de la OMC no estoy diciendo que le permitieran o le toleraran medidas incompatibles pero tienen un montón de instancias de negociación de conciliación donde podían poner en la mesa esos temas ahí sí debería jugar un aspecto político y me parece que también que el órgano de solución de diferencias haya sido tan herméticamente jurídico digo habría que estar ahí porque estoy haciendo un juicio de algo que yo no sé cómo se manejan entre la Secretaría General un negociador de un diplomático de Estados Unidos y el órgano de solución de diferencias pero desde la poca información que yo tengo le falto astucia política pero en el resto no en el resto no es un determinante es más pueden tener decisiones contrarias a derecho incluso como las que les presenté por un temor a ser progresistas eso es algo que le está doliendo a los paneles yo le llamo el defecto del tener precedente si no hay una decisión de una sentencia laudo de algún tribunal de algún lado eso no puede ser y entonces los jalan por referencia por ejemplo les voy a contar el panel del CAFTA que resolvió la primera controversia en materia laboral entre ahí desde el CAFTA con Estados Unidos yo empezaba a leer el laudo del grupo en materia laboral y puros presidentes del OMC en aeronaves civiles sardinas dije bueno que la convención sobre una globalización equitativa no dice hasta arriba el trabajo no es una mercancía como resuelven con precedentes en materia de mercancía hubieran dicho no tengo precedente y me aviento a hacerlo así nos falta mucha creatividad creo en los mecanismos alternativos internacionales muchísimas gracias querida maestra Diana Ley por ilustrarnos con su ponencia y bueno nada más yo comentarles fíjense que cuando a mí la maestra Rosa Jiménez me propuso estas charlas me parecía algo una idea muy buena pero hoy lo corroboró y pienso que es muy bueno hacer este acercamiento que nos unamos en un conversatorio maestros y alumnos y es algo maravilloso entonces pues esta y quiero comentarles que en realidad esta idea principalmente viene de la maestra Rosa Jiménez Rodea y que se ha materializado gracias a nuestro secretario general el maestro Ricardo Rojas que quisiéramos saber si usted tiene alguna opinión Ricardo si nos quisieras comentar alguna cuestión para ya terminar este conversatorio gracias querida maestra gracias querida maestra Rosa celebro una vez más la brillante idea este tipo de conversatorios claro que enriquecen felicidades querida maestra Diana Arley mi reconocimiento mi gratitud a nombre de la facultad de nuestro señor director por este tipo de participaciones que nos llevan día a día a seguir atesorando el conocimiento y demostrar que nuestra vocación como profesores es compartirlo y no solo compartirlo sino también enriquecerlo con nuestros compañeros profesores tenemos más de 70 profesores hoy conectados en esta aula virtual universitaria lo cual demuestra que estamos todos interesados en seguirnos actualizando para ofrecer la mejor formación a nuestros alumnos por mi parte no es más que agradecerles reconocer al seminario y a los colegios el gran trabajo que están haciendo y pedirles que por favor se sigan cuidando mucho esperemos que no falte tanto y que pronto nos podamos ver para darnos aquí un abrazo saludarnos volver a tomar nuestro tradicional cafecito en la sala de maestros y mientras ese momento llega por favor cuídense mucho muchas gracias muchas gracias maestro Ricardo Rojas por acompañarnos a lo largo de este evento a todas las autoridades que nos acompañaron a nuestra directora doctora Leova por estar con nosotros a los directores del seminario a los presidentes del colegio este maestro Alfonso Muñoz de Cote la maestra la doctora Norca se disculpa porque tuvo una contrariedad pero mañana estará con nosotros y agradecer a todos los maestros y maestras que estuvieron presentes y los invitados que nos acompañaron con su presencia así como las 450 personas que nos vieron por Facebook Live así es como damos por concluido este evento y esperamos que el día de mañana nos acompañe con la conferencia de ejecución de sentencias extranjeras que nos dictará el maestro Juan Carlos Guerrero muy buenas tardes a todos que les vaya muy bien es cuanto que les vaya muy bien hasta luego Muchísimas gracias Hasta luego Gracias Gracias Gracias